Hola, buenas tardes. Es para mí un placer aceptar la invitación de Ibertig y de la OBI para dirigirme a todos ustedes y intentar proponerles algunas ideas para el debate. He titulado la charla Usos constructivos e instructivos de las TIC en el aula y me gustaría proponerles como objetivo algunas preguntas que creo que son importantes sobre el papel de las TIC en la educación de la sociedad digital porque creo que algunas de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos son fruto de cierto desenfoque, de cierta falta de ajuste sobre nuestros objetivos, sobre qué perseguimos con las nuevas tecnologías. Y creo que plantearnos el uso de las TIC en educación implica responder, y las respuestas no son unívocas, cada uno tiene quizá las suyas, al menos dos preguntas. La primera es, ¿hasta qué punto cree uno que las TIC han transformado nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra manera de trabajar, nuestro ocio, nuestro tiempo libre, la manera de comunicarnos, la manera de relacionarnos, la manera de hacer las cosas respecto a tiempos pretéritos? Y la segunda pregunta, ¿hasta qué punto las TIC han transformado a las personas? Es decir, ¿hasta qué punto vivir en una sociedad digital, especialmente en el caso de los jóvenes, está cambiando su manera de percibir el mundo, su manera de analizar la realidad, su manera de comunicarse, de relacionarse, de hacer amistades, de adquirir conocimientos, de transmitirlos, de crear nuevas cosas? Las respuestas a estas dos preguntas determinarán, hasta cierto punto, qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías. Y había preparado una agenda para hoy de temas, intentaré ser relativamente breve y ser más provocador que asertivo, es decir, intentaré provocar más la reflexión que da respuestas o mis respuestas para que sean aceptadas por la audiencia. En estas cuatro partes, hablaré un poco de la necesidad que tenemos de perder la fascinación por la tecnología, ya sé que es difícil, es muy atractiva, y volver a fascinarnos por la pedagogía. Hablaré también de la relación entre tecnología y pedagogía, que es bastante más compleja de lo que creemos. Hablaré de la tecnología como una herramienta, pero no de sólo una herramienta, sino de nada menos que una herramienta. Les recuerdo que las herramientas, el hombre, la mujer, el ser humano, con las herramientas ha transformado el mundo, para bien y para mal. Luego les propondré unos deberes, les propondré un pequeño ejercicio de análisis, que dejaremos para más adelante para continuar el debate online, que será muy sencillo, analizar dos vídeos. Pero, como es un ejercicio individual o en grupo, les daré las direcciones y me gustaría que analizaran esos vídeos y compartiéramos a través de Twitter o a través de las redes sociales sus análisis. Porque me parecen dos vídeos muy significativos de dos maneras de entender las TIC en educación absolutamente diferentes. Y luego les propondré quizá mi solución o algunas ideas tituladas para una pedagogía del siglo XXI. Es decir, tenemos TIC en las escuelas, ¿para qué las queremos? Yo les propondré algunas ideas de para qué las quiero yo. Pues si les parece, pasemos. Y es evidente que existe una fascinación en muchos docentes o en un amplio grupo de docentes por la tecnología. Y en ocasiones es a costa de olvidar la pedagogía, poca o mucha, que sabemos. Un ejemplo de esto es, bueno, el eco que reciben cosas como el Horizon Report. El Horizon Report, a través de una tecnología, de una técnica DELFI, reuniendo expertos, intenta decirnos qué tecnologías están en un horizonte próximo de adopción, cuáles están a un horizonte medio de dos a tres años y cuáles están de cuatro a cinco años. Y si miran la lista de las últimas tecnologías que el proyecto Horizon, el Horizon Report, aconseja tener un ojo sobre ellas o vigilar, si se fijan, la mayor parte de ellas son absolutamente tecnológicas. Es decir, no son usos didácticos de la tecnología, sino la mayor parte de ellas son nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, que se supone que van a aparecer generadas y creadas desde otro campo diferente al de la educación y que van a revolucionar la educación. Pero bueno, cuando hablamos de fascinación por la tecnología, la pregunta es qué debería saber un docente. Todos tenemos algunas ideas. Supongo que todos ustedes conocen el esquema TEPAC. Es un esquema muy interesante que, bueno, dentro del contexto educativo establece una serie de saberes que el docente debe poseer y debe poner en práctica. El primero es el conocimiento sobre los contenidos que va a transmitir o va a enseñar. El segundo es el conocimiento pedagógico. Esto ya venía de la época de Schulman, hace unas décadas. Y los autores del TEPAC proponen que, además, hoy añadamos el conocimiento tecnológico. Esos círculos definen unas zonas de intersección y en el medio, en medio de los tres círculos del diagrama, está el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Bien, este esquema posiblemente sea muy adecuado cuando concebimos la educación como transmisión de contenidos y cuando concebimos la educación dividida en disciplinas, en disciplinas estancas, en las que podemos conocer y delimitar perfectamente los contenidos que van a ser objeto de enseñanza y, bueno, podemos delimitar qué conocimientos pedagógicos vamos a necesitar. Quizá el TEPAC se esté quedando un poco viejo a tenor de los últimos desarrollos más didácticos y pedagógicos que tecnológicos sobre la enseñanza del siglo XXI. Pero demos un paso más. Van a ver que a lo largo de la charla utilizo referencias a clásicos, pero también a gente más moderna. Vayamos con un clásico realmente muy clásico. Les presento a John Dewey. John Dewey es uno de los pedagogos que todavía sigue siendo más leído y más inspirador hoy en día. John Dewey dijo una cosa muy interesante que me gustaría retomar para explicarles un concepto. John Dewey dijo que no aprendemos de la experiencia, que aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Algunos años después, John propuso la idea que el profesor, el docente, es un práctico reflexivo. Es decir, es una persona que actúa y que reflexiona durante su actuación y después sobre su actuación. Eso es la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción. Pero me gustaría hoy referirme a tres conceptos o a una escala de una autora llamada Bárbara Larrivé, que es muy interesante, que les recomiendo, que propone como una gradación sobre la reflexión de los docentes. Como ven, en ese triángulo, en esa pirámide hay tres niveles. El primero sería el nivel de reflexión superficial, ahora lo definiré. El segundo, la reflexión de tipo pedagógica. Y el tercero sería el de reflexión crítica. Necesitamos docentes que reflexionen en estos tres niveles, pero aunque no se queden en ninguno de ellos. Esto no son estadios, ni son fases que superan a las anteriores, ni cuando uno es capaz de reflexionar críticamente, ya no reflexiona pedagógicamente, sí que reflexiona pedagógicamente y de manera superficial. Pero, como quería ser muy preciso con las ideas de Larrivé, he preparado tres diapositivas con dos ideas sobre cada uno de los tipos de reflexión que propone. La primera sería la reflexión superficial. La reflexión superficial está centrada en estrategias y métodos para alcanzar metas predeterminadas. Metas en las que el docente no participa en su definición. Y en este nivel de reflexión, la preocupación es, sobre todo, por lo que funciona en el aula. Mucho más sobre qué valor tiene esas metas o fines que perseguimos en educación. Es decir, no hay un discurso, no hay una reflexión sobre el valor de lo que estamos haciendo, sino cómo vamos a conseguirlo. Es, hasta cierto punto, instrumental. El segundo nivel de Bárbara Larrivé es la reflexión pedagógica. Aquí los profesores reflexionan sobre sus metas educativas, sobre las teorías, sus teorías, que subyacen a los enfoques y estrategias que utilizan y a qué conexión hay entre teoría y práctica. Esa conexión o esa diversidad entre teoría y práctica suele dar lugar a conflictos que solucionados proporcionan avance teórico. O modificamos nuestra teoría a la luz de nuestra reflexión sobre cómo ha funcionado la práctica, o cambiamos nuestras prácticas para que estén más acordes con la teoría sobre cómo creemos que se debe educar. Este tipo de conflictos los tenemos los docentes constantemente sobre es la distancia entre lo que querríamos hacer, lo que dicen los grandes investigadores, las investigaciones empíricas, los teóricos, y lo que podemos hacer en el aula. En muchas ocasiones limitado por nuestro contexto y por nuestros conocimientos, pero ese debate es fundamental. La segunda característica de la reflexión pedagógica es que los profesores intentan comprender cuáles son los fundamentos teóricos de las prácticas en el aula y ser consistentes entre teorías explícitas, es decir, aquello que somos capaces de verbalizar, el discurso que practicamos, y las teorías prácticas, las teorías implícitas, las teorías en uso, lo que realmente hacen en clase. En este ámbito tengo que decir que, supongo que como en todas las disciplinas, en la docencia, en la educación, hay una distancia bastante grande entre nuestro discurso, lo muy, por ejemplo, constructivistas que somos, y lo muy aprendizaje significativo, motivar a los niños, y el discurso que practicamos con nuestros colegas, con nuestros profesores, con nuestros alumnos, y luego lo que hacemos realmente. Y el tercer nivel es el más interesante desde mi punto de vista, según Bárbara Larrivé, el tercer nivel es el de reflexión crítica. En este nivel los profesores son capaces y reflexionan habitualmente sobre cuáles son las implicaciones morales y éticas de sus prácticas de aula con sus alumnos. Y esa reflexión crítica implica examinar y reexaminar constantemente los sistemas de creencias personales y profesionales. Es decir, los profesores van más allá de la solución técnica, que sería el primer nivel, más allá de la coordinación o el conflicto entre teoría y práctica, que sería el segundo nivel, para ver cuáles son las implicaciones desde el punto de vista personal, social, político, moral y ético de sus prácticas. Esta capacidad de autorreflexión implica, la segunda característica de Larrivé, un análisis profundo de nuestros valores y creencias, de nuestras asunciones previas y de las expectativas que tenemos sobre el sistema y sobre los estudiantes. ¿Y por qué les explico todo esto sobre la reflexión crítica cuando tenía que hablarles de las TIC y qué hacer en las aulas? Porque me gustaría invitarles a practicar la reflexión crítica sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. No sólo la reflexión de más bajo nivel, que implica la receta, la herramienta, el procedimiento, sino qué implicaciones tienen todos estos usos que vemos en nuestros compañeros, que vemos en la publicidad, que las autoridades educativas pretenden que hagamos, y que, bueno, se nos empapan del ambiente en el que vivimos. Porque la relación entre tecnología y pedagogía es muy compleja. Todos han oído la frase de que las tecnologías son sólo herramientas. Aquí se utiliza, en España por lo menos, como un corolario para apartar, de alguna manera, las virtualidades de lo tecnológico, el impacto de lo tecnológico, y cifrar todo el peso en esa balanza en la parte pedagógica. Es decir, el corolario de las TIC sólo son herramientas es lo importante es cómo las uses. Pues miren, no. Lo importante es cómo las uses, pero no todas las tecnologías se pueden usar para todas las cosas. Hace unos días, Bill Ferreiter, un blogger educativo muy interesante al que sigo, publicó una diapositiva, un pequeño esquema, muy interesante, que además movió mucho debate en su blog, y realmente fue muy interesante analizar los presupuestos implícitos de la gente en función de lo que comentaba en su blog. Quizá no se vean muy bien los textos, los he hecho un poco más grandes. Bill Ferreiter se preguntaba ¿Qué es lo que quieres que tus alumnos hagan con la tecnología? Y proponía una serie de respuestas, según él, erróneas, y una serie de respuestas correctas. Veámoslas un poco más grandes. Las respuestas erróneas es, pues eso, hacer presses, empezar un blog, crear wordless, publicar vídeos en Animoto, etcétera, etcétera. Y las respuestas correctas es aumentar la conciencia, empezar conversaciones, buscar o encontrar respuestas a sus propias cuestiones, unirse con compañeros, cambiar su mente, hacer la diferencia, tomar la acción, dirigir el cambio, etcétera. Si se fijan, en la parte de la izquierda tenemos crear artefactos o usar tecnología, y en la parte de la derecha, en las respuestas justas, tenemos formulaciones mucho más amplias, mucho más comunicativas y mucho más pedagógicas que las primeras. Y termina diciendo que la tecnología es una herramienta, no un resultado de aprendizaje. Es decir, cuando utilizamos una tecnología, nuestro objetivo no es que los alumnos aprendan a utilizar la tecnología, a usar la tecnología, sino que van a aprender usando la tecnología. Y lo que van a aprender depende de dos cosas, depende de la tecnología y depende de cómo la usemos. Entonces, vamos a dar un pasito más. La tecnología crea herramientas. Aquí he pretendido representar dos herramientas muy comunes, una llave inglesa y unos clavos. Pero, como ahora explicaré con un poco más de detenimiento, tras una herramienta hay un diseño. Y ese diseño se hace para crear una herramienta para un propósito determinado. Eso le llamaremos esquema. Cuando un instrumento se une a un, perdón, cuando una herramienta o un artefacto se une a un esquema, nos encontramos con un instrumento. Ahora lo explicaré con mayor detenimiento. Pero fíjense que una llave inglesa no está pensada para clavar clavos. El diseñador no la pensó para eso. Pero si es suficientemente grande y suficientemente pesada y no tenemos otra cosa, una persona hábil puede emplear una llave inglesa para clavar clavos. Efectivamente, se puede hacer. No está pensada para ello, pero se puede utilizar para ello. Eso quiere decir que, además del contexto de diseño, hay un contexto de uso y, sobre todo, de apropiación de la herramienta. Ahora, veamos esto un poco más detenidamente, un poco más complicado y con alguna cara y alguna lectura que le recomiendo. Este señor es el profesor Pierre Rabardel. Es un profesor francés que está en París 8 y que ha estudiado durante mucho tiempo en su grupo de investigación la relación entre las personas y la tecnología. Le recomiendo especialmente este libro. Está en Internet, en inglés y en francés, gratuito. Y le recomiendo también sus publicaciones que están en el servidor que hay más abajo. Este hombre plantea ideas muy curiosas, muy interesantes. Él se dedica al diseño de interfaces y se dedica a la reflexión sobre cómo las personas diseñan y usan la tecnología. Y creo que tiene algunas lecciones que a los educadores nos pueden servir. Si partimos del esquema básico de la acción mediada, donde hay un sujeto que utilizando un instrumento quiere realizar un propósito, tiene un objetivo, entiendan aquí objeto no como cosa, sino como el fin de la acción, nos encontramos con que este esquema realmente muy utilizado se puede aplicar también en el contexto de la tecnología a la educación. Veamos la cosa un poco más complicada. Antes he definido un instrumento como un artefacto, es decir, la cosa física, más un esquema, un conjunto de ideas sobre cómo utilizarlo. Y eso se puede pensar de libros de texto o se puede pensar de ordenadores. Sin embargo, cuando introducimos las dos ideas, la de qué es un instrumento y la del triángulo de la acción mediada, nos encontramos con los dos contextos que les comentaba antes. El contexto de diseño, donde un diseñador diseña un instrumento que se concreta físicamente, más o menos físicamente, puede ser software también, en un artefacto, más un esquema de cómo va a ser usado. Es decir, está diseñado con un propósito. En el caso del profesor, ese instrumento también está asociado a un esquema de uso. Y ese es el contexto de uso y apropiación. Sin embargo, cuando introducimos a los estudiantes, se complica un poco más el esquema. Ahora seguimos teniendo un artefacto con un esquema tal como ha sido diseñado. Imagínense, pues, un programa de ordenador, una aula virtual, un libro de texto, un libro de texto digital, una herramienta para crear ejercicios, un blog, un wiki, cualquier herramienta. Perdón. Este artefacto ha sido diseñado con un esquema de uso, con un conjunto de ideas sobre su uso por un diseñador. Eso sería el contexto de diseño. Pero cuando lo introducimos en la acción mediada con el objetivo de aprender o de enseñar, nosotros como docentes tenemos nuestros propios esquemas sobre cómo se usa ese artefacto. Y nuestros estudiantes tienen sus propios esquemas, que no tienen por qué coincidir con los nuestros, sobre cómo se usa ese artefacto, aunque es evidente que son dependientes de los nuestros. Y ese esquema es realmente complicado. Estamos hablando de teorías del docente y de sus expectativas, de sus actitudes, de los modelos que quiere seguir o que sigue, de las experiencias pasadas de éxito y de fracaso y de sus teorías explícitas e implícitas sobre qué es el conocimiento, teorías epistemológicas y, por lo tanto, cómo se transmite, construye y de teorías pedagógicas, por ejemplo, sobre cuál es el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación en educación. Todo esto hace que el uso de las TIC en el aula sea bastante complicado. Yo quiero proponerles un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio en el que creo que quedará evidente las grandes diferencias que existen en usar la misma tecnología, la Internet, las telecomunicaciones, los tablets, el software de simulación, los ordenadores, etcétera, desde dos perspectivas completamente diferentes. La primera es la representada por este vídeo. Tiene la dirección aquí abajo y creo que la presentación quedará aquí albacionada, por lo tanto, la pueden revisar en cualquier momento. Es una presentación de una herramienta que se llama Canewton que se supone o se presenta como una plataforma de aprendizaje adaptativo, es decir, una plataforma que analiza la performance de los estudiantes en una serie de pruebas y toma una serie de decisiones sobre cuándo, cómo y de qué tipo presentar información y actividades a los estudiantes. Les presenta información y en función, les propone también pruebas, normalmente pruebas objetivas o ejercicios que tienen que resolver, en función de la performance, el sistema decide, en base a su uso de Big Data, de grandes cantidades de información que tiene sobre miles y cientos de miles o millones de otros alumnos en las mismas condiciones, propone para cada alumno caminos diferentes, paths de aprendizaje, caminos diferentes en función de una serie de variables como la hora del día, como el tipo preferido de características de los materiales, hay quien prefiere ver un vídeo, hay quien prefiere hacer una simulación o un ejercicio, hay alumnos que aprenden mejor utilizando explicaciones con texto e imágenes, etc. En función del rendimiento previo y de la experiencia con esos millones de alumnos, K. Newton afirma que personaliza la enseñanza y que propone o provoca mejores resultados de aprendizaje. Esto se está experimentando, ya existe, K. Newton no es un libro de texto, es una plataforma adaptativa que se sitúa por debajo de los libros de texto y en esta dirección que creo que con todo lo que les he contado ya tendrán suficiente, habrán tenido tiempo para tomar nota de la dirección, hay un pequeño vídeo donde explica algunas cosas. Algunas cosas del vídeo, no quiero influirles demasiado, pero el hecho de que K. Newton por ejemplo tenga un sistema para explicar a los padres de los estudiantes cómo pueden ayudarles a aprender mejor o que informe de cuándo, cuánto y cómo han hecho los deberes los estudiantes, los alumnos o los hijos casi en tiempo real o que se ofrezca a las editoriales como no un libro sino una manera de seleccionar y secuenciar contenidos de una enorme cantidad de unidades de aprendizaje discretas les parecerán muy interesantes. En cambio, en el otro rincón del ring les propongo que vean este vídeo. Es un vídeo muy bonito publicitario de Intel, no es nada realista, ya lo verán ustedes, en el que Intel presenta cómo es su visión del aula del futuro y de qué métodos didácticos, qué estrategias emplea el profesor del futuro utilizando un conjunto de tecnologías que todas ellas existen ya, quizá alguna esté un poco potenciada como las impresoras 3D, ya lo verán en el vídeo, o las megapizarras digitales, pero que representan otra manera diferente al papel que reserva a la tecnología y al docente Cannington. El ejercicio que les propongo para entender la diferencia entre usos instructivistas, conductistas y Mastery Learning respecto a usos más constructivistas, sociales, conectivistas de trabajar en las aulas y de trabajar la enseñanza del aprendizaje se resume quizá en estos dos vídeos. Pero vemos un paso más. Les he prometido que les contaría o que les propondría algunas ideas mías necesarias o que creo que son imprescindibles para tener una pedagogía del siglo XXI y que son creo acordes a mis respuestas a las dos preguntas que les hacía al principio a cómo creo que ha cambiado la sociedad y en segundo lugar a cómo creo que esta sociedad de la información ha cambiado o está cambiando a las personas sobre todo en los procesos de construcción de la propia identidad y en los procesos de comunicación y relación con los demás. Yo creo que una sociedad compleja y cambiante como la nuestra necesitamos formar sobre todo no personas que sepan mucho de muchos temas sino personas que sean aprendices permanentes y que además sean aprendices autorregulados y en la medida de lo posible en el futuro no podemos pedirlo esto en niveles básicos autodirigidos es decir no solo que sepan buscar el camino a un objetivo que les propongamos autorregulados sino que sepan definir sus propios objetivos autodirigidos y creo además que necesitamos no solo reproductores del conocimiento no creo que la educación consista solo en la faceta reproductora de la cultura y del conocimiento es una faceta necesaria pero en cuanto nos limitamos a ella estamos creando una educación que no nos va a sacar del atolladero o de los atolladeros en los que la humanidad ha metido a este planeta y a la sociedad necesitamos gente que cree nuevas respuestas a los problemas gente que cree conocimiento no gente que se sepa de memoria y sepa recitar o regurgitar en un examen las respuestas erróneas o no erróneas las respuestas que se han dado a las preguntas en el pasado hay quien ha llamado esto educación bancaria Freire y hay quien bueno a esto le llama educación bulímica porque consiste en asimilar contenidos y vomitarlos el día del examen todo desde un punto de vista crítico sin embargo la mayor parte de las autoridades educativas del mundo siguen convencidas de que educar es transmitir información y que una persona educada es una persona que sabe mucho y que es capaz de reproducir conocimientos discretos si no analicen gran parte o mucha de la legislación educativa que tenemos de cómo está estructurado el currículum y de las manifestaciones que hacen nuestras autoridades educativas ahora por ejemplo que asistimos a todo el movimiento supuestamente disruptivo de los MOOCs los cursos masivos online esta visión la educación como transmisión de conocimiento y la demostración de persona educada como ser capaz de reproducir el conocimiento que ya es sabido no como creación de conocimiento es la visión que subyace a los X MOOCs o los MOOCs que han popularizado Stanford Harvard el MIT y algunas otras instituciones de élite quizás sean disruptivas desde el punto de vista organizativo e institucional para las universidades quizás yo tampoco lo creo pero desde luego de lo que no son disruptivos es desde el punto de vista didáctico es pedagogía rancia es conductismo y bueno Mastery Learning el empeño de maestría aprendizaje de maestría de final de los años 60 y poco más demos un paso más educar es o estar educado es bastante más que saber cosas es saber resolver problemas es saber qué cosas merece la pena ser sabidas y es saber responder preguntas especialmente preguntas que no nos han hecho antes y preguntas que no están en el libro de texto preguntas que no están en el en el player del libro digital que tenemos en nuestro tablet último modelo para en educación utilizamos básicamente bueno dos metáforas la primera metáfora es la más utilizada en educación nuestro lenguaje cotidiano está trufado de expresiones la metáfora de la adquisición o la metáfora conducta sustancia por la cual los alumnos son como botellas vacías y el profesor es como una gran garrafa llena de conocimiento y el objetivo de la educación es llenar de conocimientos estas botellas estas botellas además tienen cuellos de distinto ancho y se llenan de distintas maneras la metáfora conducta sustancia asimila el conocimiento de una sustancia y define la educación como la creación de canales o de conductos a través de los cuales esa sustancia pasa de su lugar de origen el libro de texto el manual la monografía o el cerebro la mente del profesor a la mente del alumno cuando hablamos por ejemplo de elevar el nivel educativo estamos hablando de líquidos nivel la educación el nivel educativo la educación parece un líquido cuando hablamos de impartir la materia o de dividir la materia o cuando hablamos en educación de muchas cosas estamos implícitamente utilizando esa metáfora de educarse como adquirir conocimientos pero hay otras metáforas hay una segunda metáfora muy interesante que a pesar de que la utilizamos mucho no hablamos tanto de ella y es la metáfora de la participación recuerdan aquello de para educar a un niño hace falta toda una tribu viejo proverbio africano pues es absolutamente cierto pero bueno parece que lo de las tribus educadoras se limite a lo que podríamos llamar el periodo preliterario pues no es así les presento a otra tribu una tribu científica en este caso y les invito a que recuerden si lo fueron su periodo de becarios de becarios posgraduados es decir el periodo en el que se integraron en un grupo de investigación y en el que poco a poco por osmosis participando activamente primero como observadores y luego activamente formaron parte de una comunidad científica en la que aprendieron muchísimas cosas quizá más que durante su periodo de enseñanza o de aprendizaje graduado aprendieron a quien debían leer aprendieron a quien debían odiar aprendieron cuáles eran los referentes de su tribu científica aprendieron cómo hacer las cosas y se aprende por observación y por participación quizá algunos recuerden la primera vez que un profesor titular o un ayudante quizá les propuso escribir conjuntamente una comunicación para un congreso y entonces aprendieron a escribir comunicaciones bueno poco a poco se fueron lanzando y a través de participar activamente en las acciones en los proyectos en las actividades del grupo se formaron se formaron y quizá alguno de ustedes ahora ya sea el director del grupo de investigación o quizá lo sea dentro de unos años esta participación ha sido muy bien definida en las comunidades de práctica y el mecanismo que los teóricos que en Wenger por ejemplo proponen es la participación legítima periférica es decir un proceso que se inicia en la periferia de la comunidad y que poco a poco conforme uno va adentrándose en los humores en las costumbres y en los usos de la comunidad uno va acercándose hasta llegar al centro y hasta ser uno de los creadores de soluciones de significado y de respuestas a los problemas de la comunidad sin embargo estas dos metáforas tienen un problema las dos son conservadoras conservadoras no políticamente sino conservadoras desde el punto de vista del conocimiento necesitamos una tercera metáfora la metáfora de la creación de conocimiento aquí crear conocimiento perdón aprender no es recrear el conocimiento aprender es crear conocimiento nuevo es buscar soluciones a problemas es explorar la realidad explorar lo que nos rodea explorar las soluciones que dieron los que nos antecedieron y proponer soluciones nuevas yo creo que las tres metáforas son necesarias en educación y que demasiado énfasis en la primera de ellas como es la educación actualmente es decir en transmitir materia que está estructurada y organizada va en detrimento de las otras dos de la de participar en el en el grupo participar en la comunidad que es lo que enseña a pensar como un a ver extenderé la metáfora no sé si habrá algún ingeniero o ingeniera en la sala pero es bastante diferente saber ingeniería a pensar como un ingeniero y eso también es diferente a inventar soluciones nuevas en ingeniería estas serían las tres metáforas la primera nos enseña el conocimiento de los ingenieros la segunda metáfora es hace referencia a pensar como a formar parte de una comunidad y transformar nuestra manera de pensar y la tercera crear soluciones nuevas creo que así se entiende mejor bien yo creo que la pedagogía del siglo XXI y en el uso de las nuevas tecnologías necesitamos tanto a nuestros pedagogos clásicos como a los modernos necesitamos a Vygotsky o a Piaget o a Freinet y necesitamos a Pappert o a Conole o a Downes o a Siemens o necesitamos o a Dave Kormier que tengo aquí en la diapositiva necesitamos tanto ideas bien asentadas clásicas pero que debemos desafiar con las nuevas yo creo que una de las características fundamentales de la educación del siglo XXI es que los contextos formales e informales se fusionan ya no hay solución de continuidad entre ellos aprendemos en todo momento y en todo lugar y en un ecosistema rico en información que hace muy fácil la interacción con pares o el acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar los contextos formales no formales e informales se mezclan en todo uno por lo tanto en la medida en que los contextos formales ignoren la existencia y las potencialidades de los contextos informales están equivocándose y están separándose quizá de cómo aprenden de una manera muy natural los nativos de esta época del siglo XXI necesitamos proyectos abiertos necesitamos conocimiento de tipo divergente no de tipo convergente necesitamos proyectos en los que puedan participar no sólo estudiantes y profesores sino que puedan participar profesionales de fuera de la institución educativa necesitamos abrir los muros de la escuela y las nuevas tecnologías nos pueden permitir hacer eso necesitamos una pedagogía más de preguntas que de respuestas en lugar de intentar que nuestros estudiantes sepan las respuestas correctas a todas las preguntas del currículum una cosa que creo que propone como sumum de la educación y del conocimiento gran parte de las autoridades educativas actuales por lo menos en España en nuestro país a través de auditorías y evaluaciones externas objetivas basadas en respuestas discretas o en soluciones a problemas que son meramente procedimentales yo creo que es mejor enseñarnos o aprender a hacernos buenas preguntas no a saberse las respuestas del libro en la medida en que formemos a los jóvenes para saberse las respuestas del libro jamás se harán nuevas preguntas que no estén en el libro necesitamos actividades que sean apasionantes necesitamos separar la idea de que ir a la escuela educarse ir al instituto ir a la universidad es aburrimiento y necesitamos a ver cómo diría sin ofender a nadie bueno lo diréis si alguien se ofende lo siento pido perdón necesitamos olvidar la justificación del aburrimiento de la disciplina y del castigo que implica la pedagogía del esfuerzo ya lo he dicho la pedagogía del esfuerzo es la manera de decirnos a los docentes que no hace falta que pensemos alternativas ni maneras de que nuestras actividades didácticas sean apasionantes para los niños y para las niñas o para los jóvenes o para los adultos sino que nuestras actividades didácticas se tienen que hacer sí o sí y que es un fallo de ellos es un error de los alumnos si estas actividades no resultan en buenos aprendizajes bien olviden todo eso la pedagogía del esfuerzo niega la pedagogía niega la didáctica niega la pregunta de cómo podría rediseñar o repensar estas actividades o estas experiencias que les propongo a mis alumnos para que fueran apasionantes para ellos y aprendieran mejor la pedagogía del esfuerzo no es pedagogía y eso implica asumir riesgos implica innovar pero asumir riesgos no significa lanzarse sin paracaídas significa medir las distancias significa hasta cierto punto innovar pero teniendo claro hasta dónde podemos llegar y teniendo claro los riesgos que hacemos asumir a las personas que están a nuestro alrededor lo digo porque hay situaciones en las cuales la innovación podría ser lo peor que les pudiera pasar a unos alumnos y muchos docentes en España por lo menos de bachillerato enseñanza media están pensando ahora mismo si alguien está viendo en lo mismo que yo cuando al final de un curso uno tiene una prueba que decide el resto de su vida sería irresponsable no preparar adecuadamente a los alumnos para la prueba el problema es que la prueba implica ciertos tipos de conocimiento y ciertas maneras de trabajar didácticamente que echan por tierra muchos esfuerzos anteriores ese es el poder que tienen las autoridades para definir todo lo que viene antes es cuando ponen una evaluación sumativa perdón si sumativa al final además de asumir riesgos no tanta evaluación sumativa sino más evaluación formativa y la sumativa debería ser tolerante con aprendizajes emergentes les pondré una metáfora de lo que quiero decir en un análisis de sangre cuando vamos a hacernos un análisis nos sacan sangre el médico suele marcar suele señalar en un protocolo qué es lo que quiere que el analista analice de nuestra sangre y si vamos a que nos analizan el nivel de azúcar no van a analizarnos el colesterol se pueden analizar las dos cosas pero en un análisis de sangre se buscan ciertas sustancias y se mide la concentración de ciertas sustancias ahí los exámenes pasa exactamente lo mismo en la evaluación nosotros predefinimos qué se va a encontrar y qué no y podemos hacer una evaluación más o menos tolerante o más o menos rígida que detecte o que no detecte lo que se llaman aprendizajes emergentes en la teoría de la complejidad es decir aquellas cosas que nuestros estudiantes han aprendido pero que no eran objetivos explícitos de la actividad aquella parte que es en parte currículum oculto pero que desde un punto de vista positivo llamamos aprendizajes emergentes que eran aprendizajes no previstos pero que son muy idiosincrásicos muy personales y que los estudiantes realizan seamos tolerantes y este es un poco mi mensaje con los resultados de aprendizajes emergentes pertinentes a nuestros objetivos de aprendizaje evitar desde luego a toda costa una fiebre que recorre no sé si la pedagogía pero si desde luego los ministerios de educación las direcciones generales en nuestro caso las consejerías de las comunidades autónomas y es la cuantofrenia la cuantofrenia consiste en quitarle todo valor a todo aquello que no pueda ser medido objetivamente a través de números cifras de ahí lo de cuánto hay cosas importantes que no se pueden medir con cifras muy importantes y hay cosas que medimos con cifras que son absolutamente relativas y que tienen el valor que les damos por ejemplo evaluaciones de capacidades muy tempranas no deben condicionar el desarrollo educativo futuro la gente no se desarrolla al mismo tiempo no se pueden tomar decisiones sobre el futuro de una persona en base a resultados de pruebas objetivas a edad muy temprana de hecho no deberían hacerse ni a ninguna edad por lo tanto en la medida en que estén nuestras posibilidades evitemos convertir cualquier modo cualquier cosa en números para tener la sensación de que estamos evaluando rigurosamente y que somos bueno rigurosos y serios científicos y objetivos en la evaluación se lo diré de otra manera en España se evalúa con una escala de 0 a 10 y con palabras en algunos momentos del sistema educativo hay mucha gente que tiene la sensación de que tener un 8 es saber el doble de una asignatura que tener un 4 ese es el efecto de los números y no es así y para terminar quería advertirles de bueno ya he dado algunas pistas del lado oscuro de la tecnología educativa creo que estamos viviendo ahora mismo un momento crucial creo que el la claro va por países esto hay sitios más desarrollados y menos en España ha habido un frenazo por culpa de la crisis educativa un frenazo brutal y una marcha atrás en muchos temas educativos pero en los países en los que nos miramos que no tienen digamos esta situación económica está ocurriendo una cosa creo las dotaciones en tecnología educativa de los centros docentes empiezan a ser suficientes como para que se produzca un cambio real y profundo en el escenario educativo en el contexto o en el ecosistema en el cual se educa eso implica diseños diseños uno por uno antes con mini portátiles ahora con tablets acceso a internet cañones proyectores de vídeo pizarras inteligentes o interactivas materiales en forma de juegos aplicaciones de que generan ejercicios o libros de texto electrónicos que están dando lugar a un conjunto de aplicaciones a las que perdónenme le llamo el lado oscuro de la tecnología educativa hacen varias cosas primera consagran un modelo instructivista y transmisivo de la educación es decir el objeto de la educación es transmitir conocimientos a los estudiantes y el objetivo del aprendizaje es ser capaz de reproducirlos de la manera más fiel y la mayor cantidad posible en segundo lugar utilizan pedagogías del comando y control pedagogías que gracias a la tecnología permiten presentar la información en ocasiones de múltiples formas a los estudiantes atendiendo los supuestos estilos cognitivos diferentes estilos de aprendizaje diferentes perdón y en segundo lugar permiten una evaluación automatizada y constante pero muy tibia y muy superficial de los conocimientos y de los procedimientos que han adquirido los estudiantes estas pedagogías de comando y control cuasi policiales implican secuencias de actividades como los alumnos con sus tablets asisten a un vídeo un pequeño vídeo leen algunas páginas con alguna ilustración y luego son inmediatamente sometidos a una batería de preguntas una prueba objetiva que el test el ordenador el programa el software controla y corrige inmediatamente ese programa ese resultado de investigación va al expediente del alumno que es consultado por el profesor en cualquier momento e incluso avisa por correo electrónico a los padres que su hijo Juan o su hija Marta ha hecho los deberes está en el percentil 1 de tiempo en la respuesta y está entre los 10 primeros de la clase o tiene una puntuación de X respecto a su grupo de edad de la clase y su grupo de edad del distrito escolar también informa a los padres que su hijo no ha hecho los deberes o que ha tardado más tiempo y que necesita reforzar ciertos contenidos estas pedagogías de comando y control uno tiene la tentación de abrazarlas pensando en la cantidad de trabajo que quitan a los maestros quizá algún día se lo quiten todo el trabajo y en el control y minuciosa información que tenemos sobre el rendimiento de los estudiantes yo quería prevenirles sobre ellas piensen en lo que hemos hablado de los niveles de reflexión qué tipo de valores qué tipo de competencias de habilidades de destrezas qué tipo de actitudes promueven este tipo de pedagogías este tipo de maneras de trabajar en el aula en los estudiantes yo siguiendo a unos teóricos que admiro en Robinson en este caso les propondría que frente a esas pedagogías propusiéramos pedagogías que celebren la creatividad y la diferencia no la uniformidad y que permitan a las personas desarrollarse en todo su potencial no que los corten a todos con el mismo patrón de la evaluación sumativa externa con pruebas objetivas no con currículums cerrados con currícula cerrados predefinidos desde la autoridad política y absolutamente predeterminados tan grandes que nunca se terminan y tan grandes y tan enormes que jamás hay tiempo para improvisar en un momento determinado en clase o para atender a los gustos necesidades o para de los propios estudiantes o para atender al propio contexto en el que se realiza la enseñanza resistan a esas pedagogías del control y del comando y del control y si pueden en sus aulas en sus esferas de influencia yo les invitaría a que practicaran a que pusieran en práctica pedagogías más de la creatividad y la diferencia como dijo recientemente John Shelley Brown y David Thomas Douglas Thomas perdón en un libro reciente necesitamos una nueva cultura del aprendizaje parémonos ahí necesitamos una nueva manera de entender la enseñanza y el aprendizaje una nueva manera que cultive la imaginación que sea creativa ¿por qué? porque vivimos en un mundo que está en constante cambio y bueno después de esta charla me queda solo el llamado a la acción si de alguna manera esto le supone algún cuestionamiento le supone hacerse alguna pregunta la última pregunta que debe responder es esta ¿qué va a hacer mañana pasado mañana con las nuevas tecnologías en sus clases? muchas gracias a todos por su atención y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran realizarme gracias no sé si se escuchó Jordi más o menos más o menos una colega pregunta si estás pensando o si estás en la línea de lo que también otros piensan que las aulas que se va a pasar de las aulas físicas a las aulas virtuales más o menos y pura y exclusivamente virtuales yo creo que no creo que no y deseo que no deseo que no porque nos perderíamos muchas cosas efectivamente pero lo que sí que creo es que cada vez los profesores queramos o no vamos a recibir más apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación y que desde las autoridades educativas desde el poder educativo que toma decisiones se nos van a ofrecer bueno herramientas para supuestamente mejorar nuestra labor mejorar nuestra tarea y creo que algunas de esas herramientas no van a ir en la línea del tipo de educación que nosotros queremos y que posiblemente tengamos que apropiarnos de ellas y buscar usos creativos de ellas en ese sentido yo creo que quizá la próxima fase en un escenario uno a uno un escenario donde cada estudiante tiene un dispositivo con el que accede a internet en 24 horas al día y que en el aula el docente dispone de acceso a internet y una pizarra interactiva y cañones etc cada vez vamos a asistir a más materiales preenlatados es decir a disponer de más lecciones en vídeo simulaciones y juegos para explicar conceptos y ejercicios o sistemas de ejercicios preestablecidos que se autocorrigen y eso va a ser visto por la mayor parte de los docentes como un gran avance porque les va a ahorrar tiempo y va a facilitar mucho comprobar el grado de conocimientos que adquieren los estudiantes eso naturalmente desde un paradigma instructivista porque esas pruebas objetivas difícilmente miden la capacidad de los alumnos para relacionar lo aprendido con cosas anteriores difícilmente miden la capacidad de aplicar ese conocimiento difícilmente miden las actitudes es decir no miden las competencias que se supone que es lo que tenemos que desarrollar de acuerdo con los organismos internacionales en nuestros estudiantes por lo tanto yo creo que van a ser la tecnología pueden llegar a ser regados envenenados van a condicionar mucho nuestra manera de actuar y vamos a tener va a ser necesario que tengamos las ideas muy claras de cómo cada propuesta tecnológica cada avance cada herramienta cada software cada actividad que nos proponen desde bueno desde arriba de las autoridades educativas contribuye o no contribuye a cómo creemos nosotros como profesionales que hay que hacer las cosas y dependerá de los grados de libertad y del contexto en el que trabajemos que tengamos que aceptar esos sistemas o podamos movernos con cierta libertad apropiándonos y digamos redirigiéndonos hacia la manera de trabajar en la que nosotros creemos por eso va a ser una época yo creo que confusa en el futuro sobre todo porque a ver las TIC hasta hace un par de años o cinco años eran un juego de un conjunto reducido de docentes innovadores muy ilusionados muy entusiasmados pero se van a generalizar e incluso aquellas aulas aquellas escuelas aquellos sitios donde hasta ahora se habían digamos resistido a su influjo y habían resistido a su influcción van a dejar de hacerlo y van a dejar de hacerlo porque desde arriba la presión va a ser muy grande eso también y me estoy extendiendo quizá un poco demasiado se alinea con una cierta agenda neoliberal y privatizadora de la educación quizá aquí me esté metiendo en un charco porque el sistema educativo argentino y el español son bastante diferentes y no puedo hablar del caso argentino argentino pero en España el actual gobierno sí que tiene una agenda más o menos oculta más o menos evidente de privatización de los servicios públicos y la sanidad ha sido el primero y la educación es el segundo está en vigor desde hace unos cuantos años y que pues bueno parte de esa agenda de privatización consiste en sacar recursos de los sistemas públicos y otorgaros a los privados yo creo que el gobierno español ahora mismo estaría encantado de contratar sistemas de libros electrónicos para todos los niños que ocupasen la mayor parte del tiempo de los maestros y maestras y de los niños de las escuelas y que dejara poco tiempo para hacer otras cosas que le permitiera controlar no solamente los contenidos sino también los métodos como se enseña y como se aprende por lo tanto creo que vamos a vivir tiempos confusos y creo que es el momento de aclarar nuestras ideas de tener claro cuáles son nuestros ideales de tener claro cuál es nuestra visión de lo que es un profesional de la educación y de ver en qué espacios podemos plantear luchas y en qué espacios no tenemos más remedio que agachar la cabeza y hacer las cosas como nos mandan y perdón por la extensión y por meter el tema político pero yo lo veo indivisible por un lado tecnología por otro lado pedagogía y por otro lado política en este caso un saludo un año después casi lo tenemos en Murcia en el CIS de Murcia y quería un poco enganchar con lo que acabo de comentar porque me parece que no es no es gratuito el tema político otro día leía una pequeña en el que comentaba la propuesta de la educación de Linda Bates y Dukes de abandonar el tema de las calificaciones de las articulaciones y de darse a valorar la competencia lo cual a mí me parece que está muy bien desde el punto de vista pedagógico y de cambio de la prueba estamos trabajando por eso pero yo me hacía la pregunta de que en qué medida esa propuesta no es también ese discurso privatizador en el cual estamos haciendo un instante de educar a la escuela y el comienzo como institución que de alguna manera permite una democratización del acceso a la cultura y dejar al final todo el proceso de selección y de educación de la gente en el sentido amplio que hay en manos de las grandes corporaciones entonces me preocupaba mucho la doble visión del tema del cambio de circulación entre sus competencias cuando y cómo las CIC pueden de alguna forma colaborar a que cambiemos desde desde la escuela y yo creo que todavía fortaleciendo la escuela no la escuela institucionista sino la universidad Sí, bueno el papel de la fundación Bill y Melinda Gates en la educación americana ha sido muy criticado son unos filántropos se supone pero ponen su dinero en ciertas cosas y analizando en qué cosas becan qué cosas subvencionan uno se hace una idea de cuáles son sus ideas y hay críticos en los Estados Unidos muy duras a Bill y Melinda Gates a su fundación a los proyectos que apoyan y a otras fundaciones similares la verdad es que el discurso sobre las competencias es también un discurso complejo y en un momento determinado yo creo que tiene una vertiente aquí en España se publicó no hace mucho tiempo hace un par de años algún libro destacando su origen en el mundo laboral y la trampa de las competencias frente a un concepto de cultura mucho más amplio y mucho más al servicio del individuo hay un campo en el que lo que estabas diciendo se puede ver de una manera fantástica que es los discursos de los organismos internacionales sobre lo que se han llamado las competencias del siglo XXI en un artículo reciente que hemos escrito con unos colegas de la Universidad de Tarragona con la profesora Mercedes Gisbert y con Francesc Esteve comparamos en una tabla las distintas propuestas y son todas tremendamente parecidas y por debajo de ellas de esa propuesta de competencias para el siglo XXI subyace una visión que supedita gran parte de la educación a la preparación para la integración en el mundo del trabajo por lo tanto olvidando algunos aspectos muy relevantes en los que la educación debería estar al servicio del individuo de las personas y al servicio de desarrollar su máximo potencial y digamos que el discurso en su base posee implicaciones o posee una lectura bastante conservadora por lo tanto en competencias resumiendo yo diría que hay varias lecturas también no una única lectura y que si frente al instructivismo la competencia puede resultar aire fresco porque contempla no solo conocimientos preestablecidos sino también actitudes sentimientos etcétera capacidad de acción de poner el conocimiento en acción también hay una una visión de las competencias que se podría entender y se alinea perfectamente con el discurso neoliberal y eso decía yo se nota mucho en los documentos que publican los organismos internacionales sobre las competencias necesarias para el siglo XXI y cuál es el horizonte o el destino en el cual tienen sentido esas competencias posiblemente la integración en un mundo en el que el mundo laboral que ha cambiado en el que se precisan nuevas habilidades en la empresa pero quizá las zonas no cubiertas las zonas grises de lo que entendemos de una educación más integral no se destacan por ejemplo eso sería el tema por cierto te redescubrí hace unos días y te he seguido por Twitter no se te has dado cuenta pero no te seguía por Twitter y me ha encantado verte aunque al principio no te he reconocido porque se ve un poco pequeño pero me ha encantado volver a encontrarte tengo a Ismael aquí en Castellón perdón por el tema privado y alguna noche de estas cenaremos hemos quedado la semana que viene y posiblemente hablemos de ti un placer saludarte espero que las cosas te vean tan bien nos estás invitando están todos invitados a venir a Castellón a comer un arrocito o un... la semana que viene todos a comer a la casa de Jordi son todos invitados muy bien tenemos arriba otra pregunta no sé si la gente que está conectada en el chat yo estaba buscando los tweets a ver pero casi todos son comentarios no preguntas a mí creo que me quedaba pendiente ahora no lo estoy encontrando pero acerca vos habías hablado en la presentación acerca de la posible obsolescencia del modelo TIPAC como que está quedando un poco viejecito no sé cómo lo mencionaste ¿podrías profundizar en esto? porque nosotros recién no estamos descubriendo el TIPAC ¿sabes lo tenemos que abandonar? no, bueno yo también estoy descubriendo TIPAC además tengo conocí personalmente en Barcelona a uno de sus autores y la verdad es que me gusta mucho el modelo TIPAC es un modelo interesante para a ver para no dejarse nada para pensar en todo lo que hay que pensar pero si piensan en su origen proviene pues de finales de los 70-80 con Schulman y tiene una serie de supuestos sobre la estructuración del conocimiento que quizá algunos conectivistas actuales y algunos constructivistas sociales y sobre todo algunos enactivistas algunos pensadores más provocadores actuales pondrían en cuestión que es esa división del conocimiento en disciplinas separadas y esa consideración o ese orden en el que se tienen que considerar las cosas el modelo TIPAC funciona muy bien cuando uno tiene un currículum y arriba pone matemáticas tercero de primaria y hay una serie de conceptos perfectamente delimitados pero cuando desaparece ese currículum desaparece esa lista de temas el modelo TIPAC digamos que hace un poco aguas en el sentido de que no encontramos esos contenidos a enseñar ¿qué les parecería si yo les dijera que parte de los contenidos de la asignatura esto es cuestión de niveles evidentemente en primaria posiblemente no lo pueden hacer pero en la universidad en algunos casos sí que se puede hacer y en cierta medida se puede hacer ¿qué les parecería si me dijera que el currículum fuera parcialmente negociado? es decir vamos a enseñar matemáticas a los chicos y a las chicas pero una parte de las matemáticas que les vamos a enseñar vamos a decidirlas entre todos porque son cosas que les interesan o vamos a cambiar en un momento determinado el orden de las cosas porque ha surgido en clase una pregunta una inquietud un tema estamos desarrollando un proyecto y ha surgido una duda y vamos a seguir el interés y la curiosidad de los chicos y las chicas que les parecería si yo les dijera que quizá el modelo T-PAC sea un modelo muy basado en una planificación muy rígida previa todo eso no es para decir que no es válido sino para decirles que tras el modelo T-PAC hay una serie de presupuestos sobre el conocimiento el aprendizaje y la enseñanza que hoy en día creo que las TIC y las nuevas ideas sobre cómo se produce el aprendizaje en contextos formales y no formales ponen en cuestión no podemos por ejemplo acabamos de publicar un libro con Linda Castañeda sobre entornos personales de aprendizaje cómo podemos integrar en el modelo T-PAC la tarea con los personal learning environments de los alumnos cómo podemos promover siendo coherentes con el modelo T-PAC que los estudiantes sigan a otras personas a través de internet busquen sigan recursos y busquen ese contexto informal o no formal con educación formal y eso tenerlo en cuenta nuestra evaluación no cuanto frénica y tolerante con los aprendizajes emergentes en la clase por eso al principio les decía un poco que se está quedando un poco viejecito no tanto viejecito como basado en supuestos que alguna gente ha decidido cuestionar yo creo que en la educación formal cuando hay un currículum y hay libros de texto y hay exámenes finales el modelo T-PAC sigue siendo muy válido y me parece revolucionario el que diga que no basta con saber matemáticas para enseñar matemáticas eso en España ya es revolucionario sobre todo en el bachillerato donde la formación pedagógica del profesorado es no solamente nula sino que es negativa muchos profesorados de bachillerato de enseñanza media odia la pedagogía sin darse cuenta que practica una una obsoleta cuando ellos estudiaron invisible pero esa pedagogía invisible que practica no es puesta encima de la mesa ni puesta en cuestión por lo tanto T-PAC muy bien muy interesante pero el tema de las disciplinas etcétera en algunos contextos se está poniendo en cuestión no lo tomen como una negación o una propuesta de echarlo de la basura sigue siendo muy interesante ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los que están en el chat? Ahí lo veo a Javier y Salvo Javi y Salvo querés hacer alguna pregunta los que están conectados algunos si quieren pueden usar el chat para escribir te cuento Jordi que la gente estaba por supuesto conectada en la grabación y a medida que van terminando de ver la grabación de la conferencia están entrando acá en la sala Yo quería decirles una cosa y es quizá algunas de las cosas que les he dicho les parezcan muy lejos de su práctica cotidiana muy lejos de los problemas reales que tienen como docentes todos los días y seguramente tienen razón pero no quería asumir un discurso de recetas o de recomendaciones de herramientas un discurso que en las TIC es muy habitual que es miren esta nueva herramienta que salió lo cura todo miren este nuevo learning management system Moodle ya no es adecuado ahora utilizamos otra cosa y esto la tecnología investida de características mágicas lo soluciona todo eso lo hemos vivido una y otra vez una y otra vez los libros de texto electrónicos no van a solucionar los problemas de comprensión de los niños concretos e individuales de hecho la tecnología la pueden utilizar yo creo desde muchas mindsets desde diversas maneras de pensar desde diferentes visiones de la educación yo les he propuesto sin saber su nivel ni en qué sistema se trabajan en sistemas formales e informales pero ha sido un intento de dar una visión bastante más general de cosas que creo que están ocurriendo fuera de la escuela pero que en breve van a afectar a toda la escuela cualquiera de ustedes por ejemplo que participe en un proyecto de introducción de tablets que es una fase en la que estamos aquí ahora se encontrará con preguntas que va a tener que responder en los próximos meses ¿qué aplicaciones utilizo? ¿en qué editorial contrato los libros de texto? ¿por qué los libros de texto que salen en el tablet son tan parecidos a los libros de papel que parecen idénticos? ¿por qué este alumno concreto se ha puesto a llorar a mitad de la clase cuando ha descubierto que en una prueba que le ha hecho el tablet le ha dado ese famoso feedback tan maravilloso que tiene que seguir a toda evaluación y lo ha suspendido y le ha puesto una mala calificación o ¿por qué o en qué punto el sistema debe mantener informados a los padres de lo que ocurre dentro de la clase? ¿es normal que el sistema envíe sms cuando el niño o la niña tarda más del tiempo normal en realizar los deberes? Esa tipo de preguntas van a tener que responderlas y se las van a tener que responder yo creo desde una perspectiva como profesionales de la educación bastante más amplia que las preocupaciones cotidianas y prácticas de ¿quién me va a componer el tablet cuando se estropee? ¿cómo los voy a hacer que dure la carga todo el día? Ese tipo de cosas y me gustaría contribuir a elevar un poco las preocupaciones que tenemos los docentes sobre este tipo de sistemas porque no sé si es porque soy muy agorero pero veo ciertas nubes negras auspiciadas sobre todo por intereses económicos para introducir en la escuela sistemas que implican trabajar de una manera que a mí no me convence en absoluto Canewton puede que sea una aplicación como muy fantasiosa muy de ciencia ficción ya lo verán ustedes en el vídeo pero hay un paso intermedio hasta Canewton que es el libro de texto digital el libro de texto que tiene ejercicios autocorrectivos el libro de texto que presenta la información a través de vídeos y de simulaciones y que voy a decir una cosa un poco simple si el libro de texto tradicional en papel ya desprofesionalizaba a los docentes es decir les arrebataba las decisiones sobre qué enseñar eso lo hacía junto con la ley y les arrebataba las decisiones sobre cómo enseñarlo el libro de texto digital les va a arrebatar el papel de software que nos representaba o que representábamos como docentes antes con el software de los libros de texto es decir va a salir un experto en un vídeo en un tablet y va a explicar mejor que ustedes la resta llevando hasta qué punto eso va a contribuir a que nuestros alumnos aprendan a restar y a que sepan cuándo hay que sumar y cuándo hay que restar mis dudas no solamente son didácticas o pedagógicas sino también son políticas qué tipo de hombres y mujeres vamos a construir para el futuro alguien que espera que el ordenador le enseñe o alguien que busca activamente respuestas y mi respuesta no es una negación de la tecnología es una reapropiación de la tecnología usen esos tablets que van a tener en las clases para comunicarse con otras aulas para aprender juntos para crear grupos para buscar información para buscar ideas y opiniones diversas sobre un mismo tema no solo la oficial para ofrecer herramientas que contribuyen a desarrollar la capacidad de los niños para expresarse en múltiples lenguajes no solamente textos e imágenes sino también videográficos mapas conceptuales nubes de palabras es decir la cantidad de herramientas que nos ofrece gratuitamente la internet es enorme y estamos perdiendo esa riqueza en nombre de tener mucho control sobre qué ven y qué no ven los niños y mucho control sobre qué saben y qué no saben los niños en nombre del control yo creo que no deberíamos perder las posibilidades la libertad y las posibilidades de estimular la creatividad y el desarrollo de los estudiantes y por eso porque creo que son amenazas bastante insidiosas son caramelos a la puerta del colegio de los docentes es por lo que quizás soy un poco exagerado el aprendizaje adaptativo me parece y el big data y el mantener o tener información de todos los días y las horas de los niños que pasan en la escuela desde los 5 años hasta que salen de la universidad va a ser un tema complicado abre nuevas perspectivas de privacidad control de datos qué se va a hacer con esa información quién va a tener acceso a esa información es decir el big data ofrece el uso de grandes cantidades de datos para tomar decisiones ofrece muchas posibilidades pero también tiene muchos peligros uno de ellos directamente es actuar en función de regularidades correlacionales sin preguntarnos por las causas de las cosas es decir patrones que surgen del análisis de los datos y eso es directamente la muerte de las ciencias humanas o de gran parte de las ciencias humanas y creo que estamos un poco deslumbrados por esa tecnología y por esas aplicaciones y que en educación es muy peligroso que dejemos tomar las decisiones solo a las máquinas yo creo que nosotros como profesionales también tenemos que tomar decisiones y me ha salido una especie de nuevo discurso muy apocalíptico pero yo es que a ver es como cuando lo ves no dejas de verlo es decir cuando alguien me dijo mira esto echar un vistazo a esta plataforma lee este artículo sobre qué se está haciendo en la educación en los Estados Unidos ahora etcétera ya no dejo de ver señales ya no dejo de ver esa bipolarización entre instructivismo por una parte y constructivismo social por otra ya no dejo de ver intenciones ocultas en muchas cosas y quizá me pase de paranoico pero saben incluso los paranoicos tienen enemigos o lo diré de otra manera un reloj parado marca dos veces bien la hora al día es decir la hora la hora correcta exactamente entonces yo creo que vienen muchos juguetes vienen muchas cosas muy interesantes mi consigna es vigilen vigilen que implica aceptar esas cosas interesantes esos nuevos juguetes vigilen cuando alguien les diga no no esta aplicación le va a librar a usted de trabajo porque el trabajo que no haga dentro de 5 años no lo sabrá hacer cuando no expliquen en clase en 5 años no sabrán explicar en clase cuando no diseñen actividades en 5 o 6 años no sabrán hacerlo ya eso está ocurriendo y ha ocurrido con otros dispositivos no solo la tecnología electrónica ha ocurrido con los libros de texto esta es una de las críticas que se les hace a los libros que desprofesionalizan a los docentes les quitan habilidades con el paso del tiempo y creo que la tecnología lo va a hacer más y sería muy triste un mundo en el que a los niños los educaran ordenadores y que los maestros no seríamos ya maestros posiblemente seríamos monitores nos dedicáramos a desatascar cuando se atasca la máquina o se colapsa a volverla a enchufar y a dar palmaditas en la espalda cuando los chavales lo hacen bien y aportar el calor humano que los ordenadores no dan sería realmente una humanidad muy triste bien bien apocalíptico súper apocalíptico no sé si Dolores si Dolores les dio una charla ¿verdad? Dolores si yo dio una charla es para compensar es para compensar ah ok Jordi tienes una pregunta en el chat de Mónica dice ¿qué alerta puedes darnos sobre los badges? bueno en principio los badges son una tecnología neutra y es muy interesante que se puedan identificar y comunicar las habilidades destrezas las competencias a nivel micro como pueden ser los badges pero por otra parte a ver lo que estamos viendo de desarrollo no es que sea como muy interesante creo que todavía tiene que pasar tiempo para que veamos un uso de esos badges por parte de las instituciones educativas y un uso por parte del sistema productivo y de la sociedad de reconocimiento de ese tipo de tecnología y de ese tipo de a ver de identificadores o de de etiquetas de conocimientos y de competencias por lo tanto yo lo que diría es mantengan un ojo sobre los badges aprendan cómo funciona la tecnología explórenla si en su institución parece que tiene sentido hagan un piloto con ella nosotros estamos probando cosas y bueno de los dos grandes campos de aplicación que les veo uno a nivel institucional otro más integrado en una manera de entender la gamificación y el 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 los juegos dentro de asignaturas posiblemente en los próximos dos años vamos a ver mucho más en la segunda y lo digo por un indicador y es que Moodle es una plataforma muy utilizada de learning y ya permite utilizar badges y por lo tanto vamos a ver muchos alumnos sobre todo universitarios de 20 años a los que los profesores les den etiquetitas por haber realizado actividades didácticas y que van a utilizar eso como una especie de herramienta de motivación de estimulación y es que no soy un gran jugador y tengo algún amigo que es un gran jugador que es muy crítico con la gamificación y las propuestas que ha visto de gamificación dice que muchas propuestas son gente que no ha pasado de Super Mario Bros en tema de juegos pero bueno es una tendencia yo el aprender jugando sí que me parece muy interesante y lo que podemos aprender de los juegos aplicar la educación me parece muy interesante pero también hay aplicaciones muy triviales por lo tanto los badges es una tecnología interesante a vigilar a observar y a ser posible a probar a ver si funciona lo siento mucho no está bien una pregunta de María en el chat también ¿qué nos puedes decir sobre Flipped Classroom? no sé si lo mencionaste en la charla pero ahí aparece como una inquietud a ver Flipped Classroom es muy interesante en la medida en que libera tiempo para hacer cosas interesantes pero en sí mismo grabarse uno mismo en vídeo pasarse a los alumnos si se terminara ahí no tiene el menor interés o tiene muy poco interés sigue siendo instructivista expositivo y muy limitado pero la parte interesante de Flipped Classroom es dejar tiempo para hacer otro tipo de actividades más interesantes como trabajo en grupo proyectos etcétera y una de las cosas también buenas del Flipped Classroom es que se aconseja que los fragmentos de vídeo sean cortos cosa que muchos profesores nos resulta prácticamente imposible de hacer por lo tanto bien puede dar lugar experiencias interesantes pero depende de cómo lo utilicemos simplemente el hecho de grabarnos y de que nuestros estudiantes lo vean en casa antes de venir a clase no tiene demasiado interés el interés es que libera tiempo y energías quizá para hacer cosas más chulas más interesantes ¿se fijan en un detalle? ¿se fijan en un detalle? sí, yo de adelante sí, que hemos terminado hablando de tecnologías hemos terminado hablando de badges de la Flipped Classroom que no es tanto una tecnología hemos hablado de del modelo bueno, el modelo TEPAC es pedagogía pero el poder el atractivo que tiene la tecnología de la información y la comunicación es absolutamente brutal somos como polillas y la tecnología es como una lámpara y acabamos indefectiblemente estrellándonos contra ella eso forma parte de esa fascinación contra la que de alguna manera tenemos que resistirnos es decir tenemos que evitar que nos deslumbre y tenemos que ponernos unos buenos anteojos teóricos hechos de buenas lecturas de experiencias de reflexión sobre nuestra propia práctica de realismo didáctico de alguna manera de buen conocimiento de nuestro contexto para ver cómo esas luces tan deslumbrantes pueden ayudarnos no en nuestra práctica cotidiana en nuestra enseñanza y nuestros aprendizajes pero hemos terminado hablando mucho de tecnología y es que hay como una especie de ciclos ahora estamos en plena efervescencia de los MOOCs alguna gente dice que ya cayendo ya están en lo que en la curva de Garner es el abismo de la desilusión ya han pasado la cresta esa de la ola pero les aseguro que antes de unos meses habrá alguna otra tecnología yo creo que la próxima que nos deslumbrará será el adaptive learning el aprendizaje adaptativo como futuro de la enseñanza formal y en el caso de los MOOCs también y esa tecnología vamos a invertir todas las esferas de reflexión de blogs de investigación etcétera y yo voy a intentar aferrarme un poco al verdadero motivo por el que estamos aquí que es para hacer un mundo mejor yo no sé si el objetivo de la educación es otro es crear personas críticas libres que puedan desempeñarse como profesionales como padres como madres como ciudadanos y llegar a ser felices pero de manera comprometida y crítica y creo que en muchas ocasiones los tecnólogos educativos y ahí en tono mea culpa deslumbramos a los docentes con promesas con las maravillas de la nueva tecnología olvidando que el objetivo es el que he enunciado y que son herramientas muy poderosas y que no solo tenemos nosotros la llave de la tecnología sino que nosotros participamos más o menos en la medida que seamos conscientes en una agenda que en muchas ocasiones está guiada por intereses económicos detrás de la educación sobre todo de la educación pública hay muchos intereses comerciales que les encantaría poder entrar más en las escuelas y les encantaría poder hacerse con una parte de ese pastel y debemos ser muy críticos con eso con eso y con maneras de entender la educación con las que no estamos de acuerdo son las 8 y 34 yo estoy a su disposición todo el tiempo que quiera aquí en la universidad en España son las las 20 y 34 horas no hay nadie absolutamente estamos muy tranquilos y estoy a su disposición para todas las preguntas que consideren pensábamos que estabas en la plaza pensábamos que te había jugado a la plaza algo más divertido no les contaré una cosa estoy prácticamente solo porque en agosto las universidades españolas por primera vez posiblemente en toda su historia cierran sus puertas y cierran sus puertas para ahorrar energía para ahorrar electricidad así están las cosas aquí las cosas están muy mal ya lo ven por la prensa supongo pero qué decirles a gente de Argentina ustedes podían dar lecciones de crisis de corralitos y de gobernantes en fin sin comentarios pero estoy absolutamente solo en la universidad muy a gusto y muy tranquilo me siento en mi despacho bueno estamos haciendo un poco de compañía una preguntita por acá hola Machi ¿cómo estás? muy bien ¿cómo están? bien bueno no acabamos siguiendo con mucha atención y me quedaba pensando mucho en las dos metáforas que decías bueno la primera estamos de acuerdo en la necesidad de alejarnos de ella la segunda proponés revisarla en términos de cuánto puede haber de conservador ahí pero me quedaba dando vuelta la importancia de el contacto de los docentes que estamos en las aulas con las comunidades de práctica de los profesionales que tienen como tarea cotidiana esa creación del conocimiento disciplinar estamos de acuerdo en que solamente no se trata si vos decís claro la tribu enseña lo que sabe y a veces queda poco lugar para la creación de los que están aprendiendo pero en varios proyectos unos que estamos desarrollando en la alianza con la OEI y algunas experiencias que estamos desarrollando en aulas abiertas en el vivero empezamos a advertir que el poner en contacto a docentes que tienen una formación de grado que no significó el contacto con las comunidades de la práctica ¿no? ponerlos mientras están en la práctica en la aula en contacto o generar oportunidades para contacto con las comunidades de práctica por ejemplo de artistas estamos pensando en la educación artística o con científicos en las distintas áreas de las ciencias naturales o con cientistas sociales o con los que trabajan en la construcción del conocimiento está generando unos encuentros interesantes ¿no? los está poniendo a los docentes en conocer y comprender cómo los que generan conocimiento lo hacen y al mismo tiempo cómo utilizan las nuevas tecnologías en eso no les están transmitiendo una receta ¿no? les está mostrando cómo lo hacen y estamos viendo que entonces los docentes empiezan a comprender de otros modos qué pueden hacer con las tecnologías y con eso con ese modo de enseñar ¿no? no sé si te parece que estamos bien orientados por ahí ¿no? me parece sumamente interesante y me parece sumamente interesante porque lo que hacen es romper el círculo de los de personas que piensan igual es decir cuando nos reunimos un grupo de profesores universitarios siempre terminamos haciendo lo mismo que es despellejando a los alumnos criticando a las autoridades educativas y quejándonos del mucho trabajo y del poco sueldo eso ocurre con todos los profesionales cuando se juntan una serie de maestros y de maestras de enseñanza primaria acaban hablando de sus temas y es muy interesante las comunidades las comunidades de práctica con insumos o con inputs de forma pero no solamente con formatos convencionales como puede ser una charla seguida un coloquio sino hacer cosas juntos quizá lo más interesante sea que los docentes vean como otros profesionales crean conocimiento trabajan con materiales proponen nuevas ideas pero no que se lo cuenten como puede hacer un profesor universitario puede hacer alguien que da una charla sino que lo vean directamente participando esa observación participante me parece muy interesante y eso se puede hacer utilizando una mezcla de tecnología y de no tecnología de métodos más tradicionales más físicos más corpóreos más embodiment y más naturales más ecológicos trabajando juntos en proyectos esa misma idea es la que nos anima a bastantes docentes que en España estamos formando futuros maestros y maestras de utilizar las nuevas tecnologías para juntar maestros en ejercicio profesionales que están en el aula con nuestros estudiantes e intentar trabajar juntos en algunos temas pero es realmente complicado como las estructuras del sistema como la institución educativa la planificación los tiempos la evaluación etcétera pone dificultades a esas maneras nuevas de trabajar por lo tanto me parece una experiencia muy interesante que deberían compartirla con el resto del mundo supongo que sí que lo deben hacer y que han creo superado algunas de las limitaciones de las comunidades de práctica de gente que muy parecida entre sí han conseguido llenar o atraer información experiencias sensaciones sentimientos de gente de fuera y eso es muy interesante por eso también yo les invitaría a que invitaran les les invitaría a que les pidan charlas a gente que no piense como ustedes es muy reconfortante que alguien que llega de lejos les diga lo mismo que ustedes piensan pero eso aporta poco realmente aporta cierta tranquilidad una palmadita en la espalda cierta sintonía pero quizás sea más interesante que inviten a gente que no nada parecida como ustedes piensan y que conloquen y que sean hasta cierto punto disruptivos con sus ideas Bachi todo eso que me ha preguntado lo cuentan en algún sitio está contado está en realidad incluso la experiencia y ahora estamos por un lado terminando ya la redacción de un informe que es la inspiración que realizamos en alianza fundación telefónica con OEI pero además estamos desarrollando estos talleres y quería comentar después eso que mando los links un taller de hacer videoarte en la escuela en el cual el docente que lo tuvo a cargo fue un videoartista un videoartista que hace videoarte lo interesantísimo de esa experiencia fue que los docentes estaban con mucha expectativa pero suponiendo que lo más importante era la super tecnología que Gustavo Galupo utilizaba para hacer las maravillosas creaciones de videoarte que Gustavo hace y la sorpresa y el trabajo maravilloso fue que Gustavo le dijo que se podía hacer con el dispositivo que tuvieran pero que el trabajo que iban a hacer en las primeras semanas era cambiar la mirada lo que había que hacer era mirar de otro modo y establecer con la mirada una relación diferente con las cosas y con los objetos y con el modo de narrar porque el propósito fundamental era alejarnos de los modelos narrativos hegemónicos incluso los que están supuestos en las capas lógicas de los dispositivos hasta de los smartphones o de las cámaras de video la verdad que los invito a leer los foros de lo que les pasó a los docentes que eran de Argentina y eran de otros países de la TAM ante el desconcierto y el ejercicio que tuvieron que hacer de sacar una foto y compartirla poniendo la mirada de otro modo y el segundo ejercicio fue cuando Gustavo dijo van a tener que hacer una secuencia mira lo sumo tres fotos contando una secuencia que se da uno dos tres fue una cosa impresionante y nos pasó a todos porque todos lo que hicimos fue la secuencia narrativa consecutiva de que fue espacio y la preocupación era lo hice bien o lo hice mal entonces cuando Gustavo empezó a mostrar otras cosas todo era el apostólico y dice ah y el entonces me hice mal sacar la idea de que además en la creación no había ni bien ni mal así que bueno en todas esas cosas estamos ahora escribiendo y ahora está por empezar el taller de animación que también lo dan dos diseñadoras de imagen y sonido así que bueno vamos por esta línea y nos parece interesante compartirlo contigo ¿no? pues me interesará mucho leerlo cuando cuando esté terminado porque ese cambio de la mirada creo que es uno de los cambios que en los que yo fracaso con mis estudiantes yo intento trabajarlo y que no suelo no suelo acertar demasiado porque lo que acabamos es reproduciendo modelos establecidos acabamos acaban copiando pues ese discurso hegemónico o utilizando el software de presentaciones como propone el powerpoint ¿no? la primera diapositiva con el título y la segunda con un título y una serie de renglones es decir utilizando los ajustes por defecto de las herramientas que nos marcan muchísimo por lo tanto me parece un trabajo realmente muy interesante muchas gracias por compartirlo y en lo que se dice lo de hacer juntos ¿no? porque una cosa que me quedaba pensando en mucho lo que estaban diciendo aquí los docentes no participan en estos talleres para tomar nota de lo que tendrían que hacer en la clase 1 del proyecto con sus alumnos en la clase 2 en la clase 3 participan ellos como adultos creando pero creando animación y al final ellos son los que tienen que proponer el proyecto según el grupo de estudiantes y según su propia experiencia ¿no? no les damos la receta de cómo se hace es muy interesante será muy interesante ver cómo los docentes traducen esa experiencia que han tenido que ha sido conceptual pero también emocional a sus aulas será apasionante gracias Jordi seguimos aprendiendo bueno gracias Jordi muchas gracias creo que nos queda la tarea pendiente después te iremos comentando en Twitter los resultados todos se llevaron a la tarea se anotaron los videos muy bien a ver qué nos sacamos bueno ahí hay en el chat tenéis unas unas felicitaciones y voy a invitar a las personas que nos están acompañando acá a cerrar este rato de videoconferencia con otro fuerte aplauso muchas gracias gracias también a los compas de España que como siempre armaron las transmisiones puedes hacer una cosa Vera puedes girar la cámara para que vea el resto de la sala por favor a ver así ahí y hasta acá ya los he visto a todos por Twitter soy fácil de localizar es arroba Jordi guión bajo a y si no pregunten a Vera que me tiene súper localizado y vigilado seguimos en contacto ha sido un placer y bueno ya saben que si algún día pasan por acá por Castellón pues un plato de arroz pues en mi casa no les va a faltar un abrazo a todos y hasta pronto muchas gracias gracias